bienvenidos una vez más a video games john esta vez vamos a continuar con smite tipo de modo de juego conquista nos ha tocado guardián hemos escogido a ymir tenemos en nuestro grupo aquiles que viene a ser creo que el o el jungla o el solo uno de los dos cupido viene a ser el carry pero no es el medio y por último tigre que viene a ser el solo el si bien es el solo creo maestría nivel 10 y cronos maestría nivel 4 aquí les maestría nivel 1 y por el equipo contrario nate y chuck tiene maestría nivel 10 con 6 y 12 estrellas no suelo jugar con guardián no sé jugar con guardián pero nos tocó en rol guardián así que no podemos hacer otra cosa que jugar con lo que nos ha tocado eso que me da salud por esto cual es calis de curación aparte un sentinela puede ser o un multiposión mejor welcome y en reliquia behold the infinite shapes of the universe purificar vamos a tratar con purificar no sé cómo me va a ir como digo no soy de jugar con guardián con lo poco con lo poco que he visto la gente jugar con un guardián vamos a ver si he aprendido algo o no pero qué mal muro de hielo era para activar el tercero que es congelamiento o congelar como siempre estoy acostumbrado a utilizar en todos los dioses el primero me he equivocado en esto y aquí muy bien vamos a poner detector en esta zona muy mal suerte para el crono el tercero es que lo atacaron con el repugna ok Ok. Ahora si con Kalar, que es lo que deseo. Si, la verdad si. Muy bien ahí. Bien escupido, no? Bien escupido. ¿Qué? ¿Qué hacen? Enemy missing middle. Doble eliminación. Interesante. Your middle tower is under attack. Your right tower is under attack. Mandaron un enemigo al más allá. Enemy missing. Ok. Take your shield. Your middle tower is under attack. Enemy missing middle. Be careful right. Enemy missing middle. Enemy missing middle. On my way. Quiet. Quiet. What else are they? Retreat right lane. Enemy incoming middle. Enemy missing middle. Be careful! Enemies missing! A ver. Enemies missing! Your middle tower! Keep this beat rolling! That's far enough! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Your incremental tower is under attack! ¡Retreat! ¡Your middle tower is under attack! ¡Load him up! Vengan a la derecha! Enemios, en la derecha! Enemios, en la derecha! Enemios, en la derecha! ¡Mata! ¡Ataquen! 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 ¡Dobla eliminación! ¡Ok! ¡Ok! Tu la izquierda está en el... ¡Ha-ha! ¡Faile, chico! ¡Ataquen! 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 ¿Puedes ayudarme acá? ¡Ataquen! 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 ¡Vamos a ver! Están acá, si no yo me retiro... ...al centro... ¡Enemy missing middle! Mataron a uno de los tuyos. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Ataquen! ¡Pero por qué te quedas en otro lado y en otro lado! ¡Ataquen! ¡Muy mala suerte! ¡Desapareciste bajo circunstancias! ¡Tu izquierda está en ataque! ¡Tu izquierda está en ataque! ¡Ataquen! ¡Nunca! ¡Ataquen! 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 ¡Muy mala suerte! ¡Ataquen! ¡Pero por qué te quedas! ¡Ataquen! Enemy ultimate down. Your middle tower is under attack. Enemies behind us. Your middle tower is under attack. Your left tower has been cut up. IMPARable. Justice. The cosmos beckons. Tiene por aca? Your middle tower is under attack. IMPARable. This is the enemy. IMPARable. For the center, ya copyo. IMPARable. Enemy missing left. Cuidado Kronos. IMPARable. Un enemigo se perdió en el inframego. IMPARable. IMPARable. No, 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 no. It's the end. ¿Puedo ir por acá? Podría ir por acá ¿Puedo ir por acá? ¿Puedo ir por acá? Muy bien El aliado murió en la batalla Parece... Doble eliminación Mala suerte Vamos a proteger al centro Vamos a perder el solo creo ¿Puedo ir por acá? Enemies spotted Be careful No hay... ¿Puedo ir por acá? 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 ¿Puedo ir? ¡Quieres! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, bien, bien... un aliado ha sido asesinado un aliado ha sido asesinado lo que nos falta ahora es maná interesante que me falte maná a ver voy a regresar a base bien ahora lo que puedo ponerme es esto de aquí piedra de la unión que creo que da una desmejora creo que al enemigo por ataques de en masa si no me equivoco vamos para allá vamos para allá quería comprarme quería comprarme este muerto muy bien muy bien me 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 Tu torero medio está bajo ataque. Ops. Be right back. Un enemigo ha sido asesinado. Tu torero medio está bajo ataque. No voy a sufrir tu amigo. No voy a sufrir tu. No voy a sufrir tu. El enemigo ha vuelto a la base. El enemigo ha vuelto a la base. No voy a sufrir tu. ¡Suscríbete! ¡No! 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 Un aliado cayó en la batalla. Bueno, tenía que tratar. Me equivoqué ahí, no lo conseguí a alguien. ¿Qué? ¡No! ¡No! Mandaron un enemigo y volvimos allá. Atrapamos. Dime que tengo que... no. Espero yo. Mataron a uno de los otros. Vamos a matar. Vamos a retirarte. Con la suerte no pensé que estaba Klyonda por ahí. Vamos a comprar esto. Que esto, aunque no sirve mucho después, al fin y al cabo. A ver. El centro ya es nuestro. Es lo único que estamos ganando por el centro. La derecha nada. Por la izquierda tampoco. Cuidado, tío. La derecha. Me odias. Madanzas. Ok Así lo asesinaron Uy qué pena ¿Por qué no se recupera? Con la piedra de la unión Vamos a ver cómo nos va Los enemigos en la mitad 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 Ya Las enemigos 5 Se han asesinado ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos que ir por el de vida. Creo que el guardián va por allá. Vamos a tratar de ir hacia allá. Bien. Le puedo comprar protecciones físicas. Un aliado murió en la batalla. ¡Vamos! Retreata a la mitad. Si se queda ahí, lo tenemos. Suerte. Vamos a comprar lo que nos falta. ¡Vamos! 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 Enemies in right lane. Enemies ultimate down. ¡Suscríbete! 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 A ver, vamos a ver. Esto... Tengo que atacar por acá. Vamos a ver. Creo que se lo ven en el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! Debemos aprovechar. Ahora sí, vamos. Sí, sí. ¿Alguna de agresión adjetivo te otorga 15 de hora de bonificación? No. De vida inuneformablemente es la defensa. ¡Suscríbete! 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 ¡Pero manches! ¡Ana acá nada más! Un enemigo ha sido asesinado. Puedes contraer. No necesitas. Vamos, vamos. ¿Qué puedes contraer, muchacho? Bien. Mata Sarte se le escapó. Cuidado, medio. Un aliado ha sido asesinado. Bien. El enemigo dejó la partida. Bien. Ataquen con cualquiera, cualquiera. Tú por allá, yo por acá. Vamos. Bien. Muy bien. Victoria. Estuvo difícil, eh. 32 minutos, aproximadamente. O sea, 32 de partida, maledición. 32 y algo. O 33. Perfecto. Bueno, esto ha sido conquista con Guardián. La verdad. Nos fue relativamente mal, creo. Pero, victoria al final, así que. Es lo que cuenta. Vamos a ver. Oh, compra de campeón, perfecto. Marcador. Marcador. Ymir. 4 eliminaciones. Dronos, 6 eliminaciones. Tyr. Es... 1 eliminación. Aquiles, 8 eliminaciones. Cupido, 5 eliminaciones. Y por el equipo contrario, tenemos a Chak, con 6 eliminaciones. Ra, con 3 eliminaciones. Klyoknak, con 15 eliminaciones. Kepri, con 1 eliminación. Y por último, a Nate, con 13 eliminaciones. Bueno, esto ha sido Smite. Conquista, con Ymir. No ha sido la mejor partida, pero lo hemos intentado al menos. Así que nos vemos hasta un próximo video. Gracias. Gracias.